Soy libre Ya sé que soy libre Que yo no vendo nada, me aburre la oficina Y sé volar sin nada Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre Que yo no vendo nada, pero puedo ofrecerte Llevarte una mirada Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre Soy libre, ya sé que soy libre Que yo no envidio nada, que yo no envidio nada Soy libre Se ha ido Ya sé que se ha ido Que me he quedado solo, que siempre estuve solo Y tuvo si me quiso Ya sé que se ha ido Ya sé que se ha ido Que me he quedado solo Y que a pesar de todo Quizás también me quiso Ya sé que se ha ido Ya sé que se ha ido Se ha ido Ya sé que se ha ido Ya sé que se ha ido Y ahora en adelante Y ahora en adelante No olvido Te quiero Ya sé que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero cuando ríes Porque tu risa es libre Y yo te quiero libre Ya sé que te quiero Ya sé que te quiero Te quiero cuando ríes Y cuando estás conmigo Y cuando te imagino Ya sé que se ha ido Ya sé que te quiero Ya sé que te quiero Te quiero Ya sé que te quiero También porque te has ido También porque te has ido Te quiero Lo sueña Ya sé que lo sueña Que se derrumba todo Que sin saber ni cómo Descubre que estás libre Ya sé que lo sueña Ya sé que lo sueña Ya sé que lo sueña Que se derrumba todo Que solo llena todo Que nada te detiene Ya sé que lo sueña Ya sé que lo sueña Lo sueña Ya sé que lo sueña Enjuágate la cara Enjuágate la cara Y empieza yo ya sé que lo sueña enJuntó ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale вы queen! ¡Ale a of åh! ¡Ale Вас ingresa un solar 라iner! ¡Ale your brain! ¡Ale taters un solar uh! ¡Ale кот-la de verdad!